A ver, vamos a cargar otro jueguito del recuerdo Cavernas de Marte 2 Bueno, día sábado, día perfecto para salir a la calle a respirar aire puro y todo ese tipo de cosas Yo me voy a quedar jugando Cavernas de Marte 2 Quiero probar Cavernas de Marte 2 porque con este juego tengo la tremenda historia Este fue el primer juego que cargué en mi Atari, el primero Resulta que yo quería el Atari 2600 Y llegó esa Navidad y llega mi viejo con un Atari 130X Y yo quedé pero todo amurrado porque yo jugaba siempre el Atari 2000 Entonces quería el cartridge, el típico cartridge con la imagencita y colocarlo en el Atari de madera Y me llegan con un Atari 130X y dije, puta, esta cuestión es para estudiar, trae teclado Y no, pues no era tan así Resulta que en ese momento de Navidad, tipo, no sé, una de la mañana llega mi vecino Con un cassette de Atari, de esa cinta magnética Y dice, aquí está la solución La cuestión es que agarró la casetera, la XC12, la conectó a la Atari Conectamos toda la tele Y estuvimos como unos 10 minutos esperando que cargara el primer juego Que era Cavernas de Marte 2 Que recuerdo que la pista era del 0 hasta el 105, 106 Y cuando vi la gráfica Me di cuenta que era diferente que la del Atari 2600 Era otra cosa Y bueno, esa noche pasé jugando Pac-Man, Popeye, Jungle Hunt Jungle Hunt, como quieran decirle Pero este fue mi primer juego de Atari que pude jugar esa noche Y lo jugué hasta tarde Fue uno de mis preferidos Y hasta el día de hoy Me gusta Y creo que merece un espacio en el juego del recuerdo Esta es la continuación, obviamente, de Cavernas de Marte 1 Donde el Cavernas de Marte 1, que lo oí hace poco también Que no se escucha muy bien el audio Es donde la nave que va descendiendo Y tiene que destruir una bomba Y después abandonar el planeta Y que explote Esta segunda versión es como muy parecida al Scramble Que es como un juego de arcade Que es de una nave que va avanzando de lado Y tiene que ir destruyendo bases Y todo ese tipo de cosas Y que para poder reabastecer su energía de benzina Tiene que destruir como unas torres Vamos al juego Por Greg Christensen Copyright 1981 El mismo compadre que diseñó Cavernas de Marte 1 Vale compadre Gracias por tu juego Ahora lo vamos a terminar aquí en el juego del recuerdo No es un juego tan complicado Bueno Como pueden ver ahí Tengo mi super nave Que cuando disparo suena Ahí acabo de destruir un fuel Hay que tener mucho cuidado en este juego con los cohetes Porque esos cohetes son los que se elevan Y que te matan Puta que noche más buena es esa Aquí hay que tener cuidado también con no chocar Con no chocar con el suelo O con las mismas naves Ya Tenemos 3, 4, tenemos las 5 Y ya arriba estamos dejando un high score Estamos en el sector 1 de 5 Ya Y También tenemos nuestro puntaje Abajo también tenemos una barra Que es la que va descendiendo Que es nuestra benzina Nuestro fuel Que a medida que nosotros matamos eso Miren Ahí se aumenta No es gran cosa el juego Tal vez ahora Que ya estamos en el año 2014 Pero en esos tiempos Puta que era bueno Lo malo que era de un player Porque no podía jugar de a dos Y este juego me hizo feliz Y se lo agradezco mucho La nave y todo eso La nave igual tiene su detalle Hasta la diseñaría en 3D Como vieron hace poco Que me estuve entreteniendo ahí Y haciendo la nave del ¿Cómo se llama? Del Asterix Bueno aquí ya vamos en el sector 2 Ya Tenemos que pelear contra esto No sé Que serán unas barreras o algo así Ya ahí tenemos que Matar los fuel Y llegamos como a una ciudad Bueno igual más adelante Llegamos como a una ciudad Donde está lleno de esos edificios Ups Ahí nos vamos a adelantar Mi fuel está descendiendo Y todo Ahora ustedes se preguntarán ¿Qué es esa banderita Que está ahí abajo? Esa banderita Lo que pasa es que Una vez que tú terminás ahí el juego O por así decirlo Lo dais vuelta Y llegáis al final Se van sumando las banderitas Así como en el Kung Fu Master Que van apareciendo dragones Puta que otro juego más Que van apareciendo Como trofeo A medida que lo vais terminando Varias veces Parece que el Gip no No sé Pero es el típico juego Que cuando lo vais terminando Te parece como un trofeo ¿Cacháis? Y lo tenéis que terminar Muchas, 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 muchas veces Ya aquí esta parte Está media complicada Vamos Ahí a adelantarnos un poco Estamos en el sector 4 ya El juego no es tan largo Es cortito Pero merece su espacio ¿Cacho el detalle ahí De la turbina De la nave No, si está bien hecho Para los pixeles que tenían Era un buen juego A diferencia del Cabin of War 1 En este va ahí de lado Va ahí en horizontal Y claro El compadre Que había diseñado el primero Dijo que Como Quería hacer algo parecido Al Scramble Entonces por eso Que hizo como una cuestión Muy parecida El Scramble es un juego Como esta onda Pero de arcade Así que De repente lo revisamos Ya, ahí vamos Con nuestra super nave Y chocamos Bueno, así choca la nave Así explota Teníamos que ver también Como muere Bueno, esta parte un poco complicada Más que todo También manejarla con joystick Porque tenéis que ir en diagonal Porque cuesta ¿Cachai? Ahí En diagonal Vamos a ver si nos modrimos ahora Ahí Nos adelantamos Ahí Y ahí Y ahí Ya perfecto Eso era lo que había que hacer Y aquí nuevamente Lo mismo A ver si alcanzamos A agarrar pantalla Rígido Rígido Sobre la bomba Sobre la bomba Y supuestamente Dejá ahí No sé Un temporizador Ahí Y explotá Después Después de que Escapá Ahí de la Acá no Acá la destruir Nomás La dispará Y explota Vamos 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 Adelantémonos Nos vamos A quedar sin espacio No Vamos Vamos Nave Vamos Listo Y ahí nos recargamos De fuera Y aquí nos vamos A adelantar un poco Porque vamos a tener Que bajar Creo Creo Me lo sé Memoria Me lo sé Tan de memoria Que me morí Todas esas veces Y aquí vamos Estuvimos la bomba Nos dan una vida extra Harto puntaje Nuestra banderita Abajo Sigue ahí Felicitaciones Tú has completado Tu misión Buena suerte En el próximo tiempo Y ahí ya tenemos Dos banderitas Y Lo más complicado Es que ahora Si se fija en el fuel Va descendiendo Más rápido Ya Eso Era Cavernas de Marte 2 Un juego Que no era tan largo Como que se pueden dar cuenta Estuvimos Tenemos que Que ir acumulando Banderitas Y el compadre Que acumulaba Más banderitas Ganaba A lo mejor Ustedes dirán El juego ordinario Y las estupideces Que se pone a hablar Este compadre Ahí por el canal De YouTube Si Pero es que Lo que pasa Es que en esos tiempos Era la raja Ahora ya Ya no Ahora hay juegos Que hasta los tablets Todas esas cuestiones En flash Que han sacado Ya son mucho mejor Pero Yo creo que va Más orientado A la gente Que vivió Esa época Porque no Si no disfrutaste Esto En esa época Te perdiste mucho Ahora está todo En 3D Hasta yo Me contaminé Si Chucha Quise ser la nave El Astro Y en 3D Uno quería estar dentro No sé Quiere crear los entornos De los lugares Que veían ese tiempo En los juegos Con puro pixel Entonces Hoy en día Como que Todo lo quieren convertir A estar ahí dentro Una que sea Mientras más real Mejor Bueno Vamos a ver Hasta donde llegamos Vamos Nos quedan dos vías Nomás No es tan El juego No es tan complicado Yo morí Por pollo Nomás Pero Pero podemos estar Eternamente Haciendo este Bucle continuo Así por así decirlo De nivel Y siempre es lo mismo Si siempre es lo mismo O sea La cuestión se va poniendo Más brígido Nomás Es lo que es El fuel Que descende más rápido Y Y nada más Pongo Los cohetes Tienen el mismo patrón De siempre Los que se Los que se le dan Más que todo Tenéis que estar siempre Peleando con la benzina Con el fuel Eso Ahí se le dan Nosotros nos vamos A adelantar un poquito Porque Y aquí claro Obviamente Al principio Te podéis saltar Pero ya más adelante Como baja tan rápido La benzina Tenéis que Matarlos casi a todos De ahí entramos Al sector 4 Uy Que estoy haciendo El biolo con el joystick O el que lo está manejando Y está hablando De juegos de video En youtube Vamos Ya parece que Nadie ataca Nadie ataca Vamos Yo cuando el chico Juraba que esas naves gordas Algún día Se iban a elevar Pues no Esas naves No vuelan Están ahí Lo único que se mueven Aquí son los cohetes Que genial Que con tan poca gráfica Era tan feliz Y ahí acabamos Vamos a entrar Al sector 5 Que era el último Vamos a intentar Matar una vez más La bomba Para Para ver si La logramos Matar Si logramos llegar Puta el hueón Malo Me dan ataque Epiléptico De 2 segundos Y choco Obviamente Con teclado Es más fácil Hacer estos ángulos Uy Vamos Ya Para el que tener Su nivel de concentración Para que no falle nada Vamos Quiero matarlo una vez más La bomba Vamos 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 Una vez más Bueno Choque Bueno y cuando morí Game over Score Tanto Y si apretáis el botón De nuevo Parte Una vez más Ostar Ostar te lleva A la pantalla de título Ese es Caernas de Marte 2 Quería tenerlo aquí En mi colección De juegos de video En el juego El recuerdo Porque A mi Este jueguito Me marco mucho Cuando era chico Jugué harto a él Y es genial Ya Más que todo Era para Para darle Un espacio ahí En el juego Del recuerdo Ya continuamos Espero que les haya gustado Este pequeño corte De Caverns of Mars Y nos estamos viendo En otro jueguito Del recuerdo Que estén bien Chao Chau